Hola, soy Miguel, maquillador oficial de MassFactor y os voy a enseñar unos truquitos para dejar el ojo totalmente limpio y desmaquillarlo de una manera más fácil posible. Hay un montón de productos que nos ayudan a quitar el maquillaje de los ojos, como puede ser de Olay, Total Effect. Yo lo utilizo mucho porque es un producto dos en uno y nos facilita la tarea, es más cómodo. Arrastras el producto de los ojos, luego con un bastoncillo vuelves a mojar y una vez que tengamos retirada la máscara y lo que es lo más visible y lo más gordo, con un bastoncillo nos ayudamos y quitamos fácilmente todos los restos de col que podemos tener o negro de restos de la máscara de pestañas, que es lo más difícil a la hora de limpiarse el ojo.